¿Quién tocando? ¡Vamos allá! ¡Vamos aquí! ¡Vale! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no me falta la resistencia. Ay, contaba, contaba, pensaba, y que de mí, tú te reías. Mientras que la flea venía, que yo me voy de ti, 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 que yo me voy de ti. Con mucha alegría, cuando llegaba. Me voy de ti, que yo me voy de ti. Y camine, camine, camine. Y camine, camine, camine. Me voy de ti, que yo me voy de ti, que yo me voy de ti. ¡Bravo, bravo! ¡Bien! 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 Bueno, pero me refiero un poquito... ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!